qué pedo raza qué pedo como están yo yo aguantando qué crees ayer tuve coliquitos y pues hoy lo más seguro que también pero pues ahí and away haya un niño con coliquitos y soy si soy sino el que vamos a hacer hoy manos vamos a dibujar manos yo que se jalan o que se jalan esta tabletita sabes que corre el poe no mames y cierto es que les quería decir eso ocurre el poe te lo presento se llama steve tiene un nombre más largo pero yo le digo steve no nos parecemos para nada qué pasa si poco queda sucio qué pasa si el poco queda sucio ahí todo cochino no creo que pase nada no está sucio no es cierto todo está sucio y tú estás sucio raza raza no van a creer que dice me rayé la mano no se ve porque ya me la lavé pero mira si se alcanza a notar me rayé la mano para que practiquemos manos mira huevos sabes para que ubiques el vaso las líneas las separaciones pulaciones no mucho no mucho lo básico no un cuadrito y líneas de esto se van a tratar las referencias pero creo que te voy a tener que explicar como siempre al inicio mejor rayes el cuben te voy a explicar paso a paso como yo como yo me explico con figuras yo cuando dibujo manos empiezo por un vaso pases y chino como chingados estás hablándome de un puto bastante estoy hablando de un vaso yo cuando voy a dibujar una mano empiezo por un vaso yo no empiezo por ahí mira aquí tienes ya para qué chingados en la mano we tienes otros huesos tienes no tienes un vaso perro tienes un vaso tu palma es un vaso y el vaso lo puedes deformar de distintas maneras puedes hacer que se vea un poco de perspectiva haciendo que esto sea más chiquito y esta línea sea más grande qué pasa si este vaso está hacia abajo al revés mira ya notaste de acá van a salir los nudillos y acá va a estar conectado a la muñeca en estos tamaños ya los ubicas mi vaso puede hacer un chingo de cosas mira qué te parece si el vaso está de lado es el chino no mames no mames qué es eso eso es un palo ya sí pero sigue con lo mismo no que es una línea más larga de arriba y una línea más corta de aquí abajito no más chiquita como como la tienes una vez una vez visto esto web el vaso que más puede ser el vaso no sé vamos a ver unas fotitos de poses sencillas de manos para adaptarnos al vaso pero el vaso puede ser muchas cosas el vaso cuando está de frente se le marcan dos nalguitas y una un lado de las nalguitas es recto o sea el vaso ya se desaparece ya no está como tu papá entonces con la w está o nalguitas o si es una w mira es una w vamos a sacar un triángulo mejor vamos a sacar un triángulo por aquí para sacar el dedito el dedito gordo ya después nos fijamos ahora si la w notas como saque un espacio debajo del vaso y acá es el lado que te decía se deforma wow ahora para la siguiente parte que son los dedos te puedes delimitar con decir que hay otro vaso igual por encima notaste del mismo tamaño de este mismo tamaño acá arriba para que no los hagas tan grandes o tan chiquitos o no sé bueno ahora imagínate que aquí tienes cuatro puntitos aprovechando todo este espacio cuatro puntitos y de estos cuatro puntitos vas a sacar cuatro líneas mira la primera pues ya la puedo tener es esta una dos tres cuatro ahora la altura de tus dedos observadas en tus manos pero el majadero nos vamos a guiar que es el más alto parece majadero güey este este va entonces puedo decir la altura más alta más alta la altura más alta porque no sé hablar es el majadero el índice llega un poquito arriba de la última línea de aquí que se marca sabes esa esa línea está más o menos un poquito arriba viste la altura de tu índice el majadero y después viene este que oye está casi al ras casi no llega tan alto el meñique está más o menos a la mitad no wow ya tenemos las alturas ahora hay que sacar el dedo gordito el dedo gordito mira así que viene explica chinón yo sé yo sé así mira así dos líneas dos líneas porque mira mira cómo se dobla el culero hoy hace muchas cosas raras el dedo gordo pero yo lo separó en dos partes la primera parte la segunda los dedos de acá se separan en tres partes y voy a separar en tres partes bueno puedes partirlo más o menos a la mitad y este tamaño va a ser el mismo de acá y dejar un espacio chiquito para la última parte entonces ya tienes como que tu primer dedito y así lo mismo con los demás nada más que las alturas van a variar como si fuera una curva no ándale como si fuera una curva pero hasta aquí es lo que yo tengo marcado en las manos en las referencias que te voy a poner tengo marcado esas líneas para que te ubiques más fácil bueno pasémonos a la parte de enfrente vamos a empezar con lo que es el vaso y vamos a sacar otra vez los deditos ahora como voy a hacer el dedo gordito para este lado para este lado voy a sacar otra vez lo que es la separación de dos dos líneas bueno voy a poner el siguiente vaso esta parte va a ser la de la muñeca donde va a bajar y voy a sacar tantito lo que es la curva oye no no sé explicar no sé explicar mira aquí está la parte que te decía que se marca para enfrente ay no no muy mal chino muy mal viniste a valer verga así y arriba curvita de que voy a sacar los cuatro dedos una dos tres y este para un lado y para que no se vean todos juntos ya de aquí si quieres los partes recuerda dos tamaños iguales y uno más chiquito el dedo manjadero va a ser el más alto también lo voy a partir en tres imaginando que hay como una curva sabes para mis articulaciones ahora aquí como se levantaba a lo que te decía aquí está la articulación y aquí está la otra del dedo índice aquí se levanta tantito y va en curva hacia abajo no tan exagerado como que se hace grande la articulación no va en curva a la siguiente articulación donde se levanta como una pequeña montañita y hacia arriba recuerda que esta parte tienes que dejar un espacio en esta tercera parte para poner la uña y la uña también tiene que tener espacio a los lados va el dedo más grande el majadero voy a hacer la formita aquí arribita y otra vez me voy a ir por articulaciones de la grandecita aquí siento que no quedó bien a la curva así que lo voy a subir tantito viste articulación como montaña y hacia abajo articulación y hacia abajo oye a veces hago las uñas como si fueran puertitas o sea la parte de aquí abajo lo hago más redonda así no así o cuadraditas depende el día depende mis ganas de dibujar ya nada más las pongo más en piquito para darle forma a la uñita guau mira aquí quedó muy cuadradita puedo borrar esta parte de aquí arriba y hacerla más redondita a ver el siguiente dedo es más altito que el índice vamos a hacer la misma dinámica que era redondear la parte de arriba la primera la primera articulación como montañita hacia a la siguiente articulación viste es como una curva hacia adentro pero no tan adentro tranqui tranqui quiero no me sale me cansé no 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 ahorita es una explicación ahorita vamos a pasar a la práctica a ver tú tranqui tú tranqui igual no sé explicar nada más para que observes pequeños detalles que tal vez yo hago y digas oye sabes que los voy a aplicar en mi práctica ahorita no pues que chinón dice que pone la uña de esta manera yo también lo voy a hacer no pues que chinón dice que así hace los dedos que levanta tantito lo que es la articulación y va en curva la siguiente articulación pero es una curva que va hacia adentro pero tampoco tan exagerada lo voy a aplicar vas a ver vas a ver me va a gustar lo voy a aplicar entonces vamos a hacerle lo que es la uña recuerda dejar tu espacio desde la articulación y lo hacemos como modo puertita o modo cuadrado tus espacios a los lados y a la uña le damos formita wow wow ahora este está hasta allá voy a hacer aquí la figura de u las separaciones de los dedos son como una u a ver viste una u es una u como desde la parte de hasta acá le voy a marcar más lo que es la articulación que vaya chueco dedo chueco no que bonito los dedos chuecos que bonitos mira que vaya un poco más chueco desde la articulación de en medio para que no se vea tan tan recto sabes tan aburrido más chuecos que mi vida dice es que se ve bonito se ve bonito y creo que si va a estar así a lo mejor la uña no estaría tan en medio no estaría más más para allá se vería muy poco de este lado y se vería más de este lado oye oye fíjate que en tu mano tienes un huesito aquí lo estás notando está al lado del meñique o sea está en el mismo lado del meñique no lo vayas a poner acá en el en el dedo gordo está aquí está aquí entonces cuando bajas después de la muñeca o en la muñeca no en la muñeca en la muñeca es donde se va a levantar tantito y se junta con lo que es el brazo wow qué bonito oye y ahora me caga ponerle uña al dedo gordo la neta la neta lo odio así que yo no se la pondría ok ahora pasemos a los nudillos raza los nudillos imagínate que hay cuatro rombos aquí en medio de los dedos en medio de donde sacaste los dedos y ahí están bueno ahora qué va a pasar estos cuatro rombos se unen en un punto aquí wow aquí ya tienes los huesitos si los borro tantito incluso puedo crear como sombras para que se vea un poco más realista o tal vez marcar dos líneas has visto los mangas en cómics que cuando dibujan manos y son un tanto realista nada más ponen esta línea y esta línea sí creo que es algo así como que se paran tantito para que se vea que se le se levanta perdón y ya y ya pues esas dos líneas son esos huesitos que están ahí por si por si alguna vez te llegaste a preguntar qué chingados son esos dos huesitos es eso es eso dice no yo no tengo huesos marcados y muy largos para mi cuerpo dice cómo pero tienes huesitos vas a ver mira 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 ya de aquí te puedes guiar para marcar sombras que la neta no lo quiero hacer ahorita pero sí te puedes guiar te puedes guiar no 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 ven 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 mira diez minutos y ya le di no 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 mira aquí ya tienes marcado lo que es el vaso mira ya está el vaso ya nada más darle formita a tú mira aquí están las pompitas y la parte de aquí arriba mis pinches pelos están en todos lados en la sopa también que asco a ver estos dos dedos están juntos mira voy a ubicar primero mis líneas línea guía línea guía y la línea del índice y ahora aquí sale como que un triangulito cuadrado un triángulo cuadrado viste que fácil viste que fácil ya vamos a acabar la mano y dicen que diez minutos diez minutos no es no es poco raza es muchísimo mira ya de aquí le saco la primera línea y nota como esta línea va curva ves como que tiene un voluncito va curva así o sea ya viste que la hacíamos así bueno ahora un poco así si no eh eh espérese que no encuentro mi lápiz bueno mames ya tenemos toda la mano ya la acabamos hola patrón vamos a meterle carne oye nos faltan las separaciones qué pendejo mira por aquí por aquí dónde veo estas por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no este 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 dedo es el más grande hasta aquí pésimo este por aquí yo lo hago ojo eh wey no creas que estoy midiendo de ay no este dedo llega por aquí por acá a ojo mira aquí arriba lo voy a hacer en forma de puertita que ya te había dicho que es como una puertita de estas de las que dibujabas wey wey me estoy tragando todo mi cabello me estoy me estoy tragando todo mi cabello va ahora voy a hacer lo que te decía no que se hacía un poquito más grande la articulación pero bajaba en curva la siguiente articulación y se juntaba aquí y recuerda que la separación de los dedos es como una u de hecho ahí tienes la imagen es una u entonces va hacia arriba la siguiente articulación va en curvita hacia adentro una curvita la siguiente articulación alguien había dicho de dedos gorditos no cuando tienes dedos gorditos pues no se marca tanto lo que son las articulaciones bueno por ejemplo a mí no se me marcan pero como yo lo aplico a mis dibujos y mis dibujos trato de que sean manos muy muy marcaditas en estas articulaciones no te enfoques en hacer la imagen tal cual tú tienes que pasarlo a tu estilo adaptarlo mira yo lo adapto a manos un poco más huesudas y yo tengo dedos gorditos hola patroncito es la primera vez que veo un stream tuyo vengo de youtube soy fanput perdón wey perdón el pendejo de youtube el pendejo que hace videos de youtube es un pancito es un pancito yo no lo siento no no soy no soy acaba de descubrir quien realmente soy me hago pasar por una persona buena para atraerte y venderte dulces quieres subirte a mi trocona jajajaja jajajaja en un video en tiktok que decía mira a mi si me van a dar dulces y un niño en un pinche camión este de acá es un churro dice mira mira cabrón que envidia dice a ver articulación curvita hasta la siguiente articulación entonces va hacia abajo este está muy junto puedo ser incluso hasta que se esconda pero bueno y si lo escondo o sea lo puedo pasar para que esté por detrás así demasiado junto leí un comentario cuando subí un tutorial de manitos que hicimos aquí en twitch nada más lo edite lo subí así bien pendejo que decía que tenemos una maldición muchos artistas de dibujar los dedos juntos te pasa tú dibujas de dos juntos porque yo siempre cada que puedo cada que tengo la oportunidad dibujo de dos juntos listo dice mira qué bonito y acabas te viste que si quedaban 10 minutos perfectos para ti viste dice soy ese oye blomi te veo escribiendo pero no te veo dibujando a ver eso que blomi raza no manche nos quedan 4 minutos vamos de sobra y ahorita no no le alcanza el tiempo mira que estoy aplicando lo mismo del dedo chiquito que hacía aquí arriba te acuerdas que lo doble bueno pues aquí también lo estoy doblando como para que no se vea tan tieso a ver colore estás coloreando pedazo de mierda porque porque no no porque colores pero 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 que es ese odio odio auto odio que es ese amor propio modo insano a ver a hacerle formita aquí al dedito hola patrón a los años que me uno a un stream cómo estás cómo estás únete a dibujar manos mira aquí está la curvita que habíamos puesto en la base del vaso hoy rimo traficando rimas cabrón curvita y aquí hace como una separación oye 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 otra cosa también nota que en mi mano me marqué estas articulaciones redondas notaste es para que entiendas que los dedos tienen volumen y no están planos son redondas notaste bueno en este lado es donde nos va a servir aquí y depende de la imagen de referencia vamos a necesitar estas líneas redondas aquí estoy notando que la línea redonda del dedo es así no es curva pero para este lado no es una curva para arriba es una curva así una sonrisita va entonces aquí me voy a guiar para ponerle bien la carnita a mi dedo creo que me está quedando muy grande porque tengo mucho zoom pero ahorita lo arreglo aquí está la articulación y voy a hacer una curva un poco hacia adentro o sea no es una línea recta recta hay que pedo que es horrible que dice banen al streamer a pinches perros culeros pinches perros culeros que amables que amables se les nota mucho el amor a mis mods mis mods me aman demasiado son unos son unos pancitos en la vida que dice no me salió ya aburre todo pero no oye es una práctica a mí también me salen malas cosas mira no mames eh que pedo wey que está pasando aquí eh tú vienes a este stream wey a practicar tú vienes a este stream a cagarla tú no vienes a hacer cosas perfectas cosas perfectas cuando te estén comisionando cabrón ahí sí échale todas las ganas del mundo pero aquí solo son bocetos pendejos ni te preocupes nadie te va a ver tú escóndelos debajo de tu cama nadie los va a ver qué fea las palmas wey yo la neta no ya basta wey no dibujen palmas esto es del diablo esto esto es del diábolo me gusta unir el brazo wey pero se ve muy tieso mi mano está desnutrida dice que bien supongo lo que puedo poner para que no se vea tan pieza es esta curvita de del do gordito estas dos pompitas no marcarlas bien creías que esto iba a ser fácil no nada en esta vida es fácil barrasa vamos a empezar 10 minutos pero estás notando aquí que el vaso se deforma o sea la parte donde van a salir los dedos va hacia abajo como si va hacia abajo y esta parte va hacia adentro me rindo no 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 busca las líneas primero mira tu primer paso en esta práctica es buscar las líneas las líneas que te marque daste aquí tenemos el vaso el vaso se va a levantar de este lado nota como la línea se ve como curvita para entender que hay volumen en esa mano ahora vamos a sacar esta forma que es como un triángulo trapecio raza lo mismo que pasaba en la mano de abajo te acuerdas con el dedo ahí quedó bien culero así curvitas curvitas las líneas y mira aquí está la línea redonda la separación la articulación y ahora cómo sube este hasta aquí y hace esta curvita esta línea pero esto no está recto que la línea de aquí ves como es más chiquita pero es un poco más curva o sea está yendo para este lado esta curvita mira cómo sube y está corta la tiene corta y la siguiente parte es otra línea redonda como si hubiera decía yo y y aquí la tercera parte también la sigue la línea de aquí abajo pero curvita ahorita le damos carne ahorita le damos carne mira aquí esta siguiente parte esta línea está escondida no la primera parte está escondida entonces nada más se alcanza a ver lo que es la segunda parte aquí ya te imaginas cómo van a estar las líneas aquí sale la primera parte después viene la segunda parte que está un tanto dobladita y ya después viene esta curva esta curva aquí es como un cilindro es un cilindro mira ahí hay un cilindro y viene lo que es la primera parte donde va a estar la uña mira aquí está la uña viste para la uña para que se note este este volumen citó deje un espacio tú imagínate dibujar la uña como si fuera una teja así una teja este lado más grande y este lado más chiquito y nada más dejas este espacio grande y ya tienes un dedo en un poco más de perspectiva bueno la primera parte de un dedo este siguiente dedo llega más o menos por aquí aquí va a estar la primera parte de la uña luego está esta curva con una línea recta y está escondida a la última parte entonces nada más alcanzó a ver estas dos ni para qué dibujar la primera parte saben si sólo se ven esas dos lo mismo en el dos chiquito para qué dibujar la otra parte si nada más se ven estas dos mira ya le voy a dar curvita para darle forma curvita y darle forma al dedito si los dedos están difíciles a ver de aquí voy a levantar tantito para hacer la curva al dedo gordo o sea no voy a seguir la línea del vaso porque estás viendo la referencia que hay un espacio aquí de la línea del vaso como un espacio más gordito oye ok en este segundo dedo en el majadero se alcanza a ver una pequeña parte de aquí atrás donde hace la u y se conecta con el siguiente dedo qué bonito no abusen de las mayúsculas qué pasó qué pasó qué pasó la autoridad está fuerte en el chat qué pasó corrupción corrupción espere jefe hay una mosca molestándome por qué no cerraste la puerta y se metieron las moscas tienes comida en tu casa y se metieron las moscas hueles feo y se metieron las moscas te aseguro ya hueles a moribundo y ahí tienes un chingo de moscas mira aquí voy a marcar la separación esta línea esta línea curva que es mi articulación y va a subir por aquí viste cómo hace esta curvita de hecho no es tan larga pero ahí voy yo a hacerla bien larga grande porque pues ya sabes como a ti te gusta largas y grandes yo trato de hacer también los deditos largos y grandes porque si te gustan ahí está muy grande está muy grande pero bueno así te gustan como sabes te conozco vamos a dibujar la uñita oye la uñita también tiene un espacio aquí o sea imagínate como que hay un círculo un óvalo y se levanta en forma de puertita o cuadrada cuadrada oigan raza ahora que lo pienso yo cuando mi trabajo es dibujar y mi hobby es dibujar yo de momento no tengo otro hobby ustedes tienen un hobby aparte un hobby sí pero cuál cabrón idiomas dice en serio qué chingón qué chingón siento que ustedes serían el personaje de webtoon el que todos quieren porque porque le sabe sabes persona que resuelve le sabe muchas cosas como el baterista aquí bien a estetis siento que ustedes son personajes cabrón toco el piano mira nomás mira nomás te digo si es que ustedes a estetis a estetis tallar gatos ¿cómo? ¿bañas gatos? o literalmente los tallas como espera voy a terminar el dedo gordo dame un momento ya al siguiente le voy a dar unos 13 14 minutos te lo juro si está difícil si está fácil unos 10 mi rostro no es estético en las cosas que hago hay que hay que te voy a dar un putazo te voy a dar un putazote bien dado no te he visto tampoco ¿verdad? pero pero raza yo siento que todo el mundo es bien estético el otro día fui a a un parque de diversiones y era horario de de vacaciones había muchos morros yo no sé por qué ahora los morritos son tan estético tú dices tiene tiene 10 años 11 apenas nació el culero y ya está estético y yo todavía sigo con con la ropa esta güey de la paca yo todavía yo todavía no tengo como que un estilo que me quiera vestir todavía sigo buscando qué camisa pone la del pri es que estaba gratis y pues me dijeron tu voto por la camisa del pri y yo dije ay claro que te lo doy yo para que quiero mi voto dame esa pinche camisa del pri se ve bien cómoda y te la pones y viene a gusto y a veces incluso hasta te dan una despensita para comer uno feliz güey uno feliz pero estos morros bien a estetis yo parezco miado dice ay cabrón como que miado no no me hacen bullying por mi blusa de tiktok dice yo también te haría bullying por una camisa de tiktok la neta si tienes te voy a hacer bullying yo también sería parte de ese bullying así que no te puedo decir ay no mira pues pues que feo que te hagan bullying que yo sería parte de yo sería parte de la verdad dice yo parezco pacapundo dice yo en vez de ser coquette soy croquette no sabes que ayer estaba buscando como se decía coquette porque se me olvidó y yo estaba diciendo cotash que eso cotash yo decía pero porque no me sale en google si lo estoy poniendo cotash y no no es que eso cotash es es eso como coquette es coquette no cotash barrasa siguiente mano oye están quedando como culerillas eh dice que importa harás lo que quieras buen punto verdad buen punto ni pa que te pregunto al tiempo si igual me vale verga tu opinión sabes soy hombre sabes que me bauticé con temach si no mames eso estuvo bien estúpido perdón lo tenía que mencionar da risa eh raza estás observando los dos vasos si no como que dos vasos en la parte donde están los dedos imagínate que hay otro vaso o sea tienes este vaso vas a tener otro vaso por aquí encima mira ya tienes una mano ya ya acabaste la mano ya la acabaste cabrón ya ya era todo mira aquí está más chiquito el triángulo está más chiquito ¿verdad? eh eh te haces fan del temach y renuncio dice ¿por qué? ¿por qué temach mi señor mi pastor güey temach me bauticé ah no es cierto pura madre güey ayuda ayuda eh dice ¿cómo que ahora bautiza? güey ¿no has visto no has visto internet? no cabrón te hace falta más chisme el otro día estaba hablando de que mi mi feed de tiktok no es este mi feed de tiktok es puro chisme neta me sale pura gente contando chisme yo soy un chismoso de primera pura gente contando chisme y gatitos va vamos a poner las líneas estas guías aquí va a estar mi oye ¿sabes qué? otra cosa que hago a veces es es no hacer solo la línea guía así de golpe a veces puedo marcar hasta dónde va a estar la primera altura la primera articulación y dar otra curva ¿sabes? decir bueno aquí derechito pero va a parar y después va a ir para adentro pues de chinón pero qué pedo te van a quedar los dedos curvos pues mejor que queden todos rectos ¿no? ya sé que te gusta recta pero pero bueno quién sabe quién sabe ¿sabes? y ya pues a lo mejor este dedo si no quiero que quede todo todo junto lo saco no me gusta cuando todos los dos están juntos se ve raro por eso por eso saco el meñique es como salte cabrón salte dice recto el nepe o los dedos ambos güey ambos profe usted sale en mi para ti a cada rato en serio no qué pena qué pena qué asco güey qué feo tú para ti la verdad raza yo a veces me topo con algún que otro vídeo mío o sea de que voy a verlo a mi a mi youtube para ver cómo le va en 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 vistitas en ver cuántos likes y comentarios y me quedo viendo como pendejo mis propios vídeos o sea hay algunos que sí me gustan pero hay otros que digo ay cállate pendejo por ejemplo hago algunos cortos de información que doy aquí en twitch y me sale eso porque también lo subo y digo cállese pendejo y lo doy para arriba no sé si tú alguna vez te ha pasado conmigo que dices ay este pendejo otra vez y le sigues scrolleando no 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 ya no quiero ver este estúpido ya me castró ya lo veo todo el puto día me obliga a dibujar manos que chingue su madre que chingue su madre este pendejo ya 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 basta yo también a veces me canso de mi wey yo también te entiendo te entiendo perfectamente su propio hater eh mira 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 aquí estoy haciendo la curva la articulación a la primera y esta va a ser la voy a hacer un poco más curvita mira mira viste más redonda como si hubiera un círculo si es que mira no te expliqué esta parte pero esto los puedes imaginar como que son cilindros mira primer cilindro segundo cilindro y tercer cilindro para que te sea más fácil también darle volumen al dedo pero es que me da hueva explicarte con cilindros entonces te estoy explicando con líneas quien sabe a lo mejor encuentre en algún momento una forma de explicar que sea fácil que no sea tan pendeja pero de momento así viste como las separé haciendo esta forma o sea no una línea recta esta forma a lo mejor el dedo va a cambiar ya no va a ser completamente recto pero le da su volumen va a ser más arriba la curva no al mismo tamaño que esta la siguiente curva y el dedo pues más grande mira articulación se levanta tantito y va curva a la siguiente articulación y va hacia abajo y nota que cuando llega a lo que es nuestro vasito esto no se va a quedar una sola línea así sino que se curvea wow nos quedan 4 minutos quien sabe mira este dedo quedó muy gordo quedó muy grande lo puedo separar tantito con una U darle formita no tipo intentar arreglar mi desmadre me somos casi 300 no no me digas eso mira sabes que a mi me da mucha ansiedad ver cuánta gente somos porque siempre la estoy cagando no no es cierto raza somos 100 somos de hecho solo somos las personas que hablamos en el chat y yo no es cierto perdón dice no me digan no me digan somos 15 ay como están raza como están somos 5 no 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 son tantos no me digan no me digan hijos de su puta madre me da ansiedad oye debí haber hecho los dedos más estirados para que veas esta figurita que se forma pero ya los dice ya los dice todos doblados ya vale verga somos tú y yo hasta el final ay que bonito shio que bonito que bonito jesucristo shio que hermoso el público el público es imaginario no existe dice volvi somos 3 nunca había visto tantos chingones juntos chingones tanto pendejo una bola de pendejos dibujando una mano de un pendejo que se rayó la mano eso somos eso somos cabrón no eso somos perdón un pendejo se rayó la mano tomó fotos y aquí estamos dibujando a ese mismo pendejo no pues buenísimo buenísima práctica chinos me encantan tus estres wey pinches dedos culeros y ya queda poco tiempo todo por no seguir la referencia ándele pendejo ándele quedaron culeros mira que es esto no mames no y aquí quisiste separar a este cabrón para qué para qué por mis huevos por mis huevos dame tiempo oye sabes que es más bonito que para este stream puse lofi puse puro lofi así cute entonces estoy con mis mamadas y se escucha el lofi perdón patrón llegué tarde pero perrito panchón pero perrito panchón entiendo que tenías que ir a comer y que te dieran mimitos en la pancita está bien wey no te preocupes bien estétic chinón dice el chinón es una mongus por qué yo soy el zorra lindo me faltan las quedó un minuto 15 vete a la verga me faltan las me falta todo cabrón me falta todo a ver emputiza emputiza cabrón emputiza emputiza mira aquí se me marca esta pequeña línea del dedo gordo se va a ver parte de la uña ve mira yo tengo el dedo gordo se va a ver parte de la uña así de lado ay no que horrible te digo yo no le pongo uñas al dedo gordo chingue su madre nadie la va a ver nadie la va a ver mira aquí recuerda que la tercera parte del dedo dejas un espacio un espacio chiquito tampoco a la mitad del dedo o sea la mitad de esta parte dejas un espacio y aquí es donde vas a sacar la uña hacia abajo también dejando espacio a los lados mira dejo mi espacio y espacio a los lados y la uña como cuadradita bueno la puedes hacer redonda ya es tu pedo ya es tu pedo es tu dibujo yo no soy ley yo nada más te estoy diciendo lo que yo hago mira ya te había dicho también que cállate el dedo el dedo el dedo está de lado está de lado o sea porque se estira pues se ve un poco de lado si esto está de frente este se saca para acá se ve un poco de lado entonces esto este bordecito se va a ver más aplastado y este otro borde se va a ver más grande mira como dejo espacio aquí arribita ignoraba su propia alarma es que te quiero explicar algunas cosas así de la manera más pendeja posible pero un poco por lo menos quien sabe tal vez una persona quien la entiende de las cinco personas que somos me tomo una agüita dice el profe se ve toda estética y yo aquí agarrándome las greñas que ni puedo de hecho es que se me pusieron locas las greñas y me tapé el pelo Raza si es cierto mira aquí se marca tantito lo que es esta línea te acuerdas que lo platicamos imagínate que hay uno dos tres bueno cuatro rombos ajá hay cuatro rombos y de estos cuatro rombos en la puntita es de donde salen estas líneas de los huesos que van a este punto en la muñeca entonces podemos marcar como que líneas alrededor de los rombos para los nudillos y una línea un poco más recta nada más marcar tantito para que no se vea tan solo ahora que está pasando aquí que está pasando vamos a ubicar el vaso y nota como la parte de la muñeca donde va a estar el vaso es chiquita y se hace grande recuerdas esto que vimos ahora está al revés es un vaso caído un vaso caído al piso ¿notaste? ya tenemos ya tenemos casi toda la mano ¿notaste? mira esta línea va hacia un lado no va recta no la dibujé recta va hacia un lado va para allá y luego viene esta curva va hacia abajo no más bien va como una línea recta ¿no? no es tanto una curva es una línea recta pero imaginemos que está un poco más curva ay perdón wey y esta va hacia abajo ¿notaste? es así y así entonces así así y aquí está otra separación de la articulación y la tercera parte wow y aquí es la separación de la u este dedo va más del lado hasta aquí mira como es curva esta articulación siguiente articulación más curvita y por aquí ¿no? a ver siguiente línea oye creo que al final no me enfoco tanto en las medidas pero ayudan a ubicarte hola soy nueva siempre quería venir al stream y nunca llego al inicio de clases hola yang ¿cómo estás? ¿cómo estás? vente a dibujar manos cáele cáele estamos dibujando manos porque nos odiamos va ahora esta línea está más recta no tan recta oye no 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 tan recta primera parte y segunda parte ¿viste? como es una línea como para allá así aplastada qué buena forma de explicar chinón de nada de nada soy noob total me voy a odiar más no mira si te está costando mucho todo esto enfócate en aprender esta forma ya después le das figurita pero enfócate en aprender esto que es el vasito esto el vasito al revés sus diferentes formitas cómo sale el triangulito del dedo gordo y estas líneas ¿qué pasa? ¿qué chingados pasa con los dedos? porque cambian cuando se mueven ¿por qué no pueden estar rectos? bueno pues ¿por qué es una mano? me salen los dedos del grinch patrón chinón 26 stress no importa no importa no importa es práctica ya después vuelves a practicar esa misma pose trata de utilizar referencia de tu mismo dibujo para cambiar yo ya superé el sufrimiento de dibujar manos ahora sufro dibujando pies chinón 26 miedo es que tú dibujas furros y cosas hechi entonces tú sí necesitas dibujar pies por ejemplo yo no dibujo pies yo me voy a dibujar tenis o zapatos aquí está lo que es nuestro nudillo ¿no? estás notando en la mano cómo se levanta aquí y aquí hay otro es una curva rara y hasta la puntita del dedito gordo y en forma de cuchillito de navaja de cuchillito ajá si el dedo gordo es un cuchillito de hecho me gustaría que en otro stream de anatomía no se hace falta otra vez solo practiquemos las figuras no nos no nos vamos a ir a practicar lo que es todo el cuerpo ni ponerle detalle sino nada más las figuras para que te sea más fácil entender ¿qué te parece? tipo las referencias que te ponga van a ser referencias que estén o sea calcadas dibujadas por encima las figuras que yo uso o sea ¿qué es esto? el dorito y esas madres porque me di cuenta que si es muy difícil observar y transformar toda la figura se nos hace más fácil incluso con con este tipo de body ¿no? porque ya tiene las figuritas pero si te las pongo yo dibujadas a lo mejor lo entiendes más ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿cómo así? ¿qué es solo la figura? sí, solo estas figuritas y después tú le pones carne pero primero utilizar bien las figuras ¿no? estoy notando que hace esta curva pero aquí está el nudillo ¿no? o sea se alcanza a notar la línea del nudillo algo está raro algo está muy raro aquí y no estoy entendiendo le voy a poner carnita oye me gusta cómo se separa aquí en U pero se alcanza a ver como que la línea aún ¿sabes? eso eso es y estos dedos están juntos ¿por qué manos tan extravagantes tan difícil difíciles es que ya hicimos las fáciles güey no estabas en las primeras te las perdiste cabrón te las perdiste y llegaste a las difíciles también tú también tú levantándote tarde cabrón a clases ya vimos el tema güey ya lo vimos ya no vamos a volver güey no te pasa por llegar tarde ya tienes falta ya tienes falta no es cierto siempre estamos viendo manos así que no te preocupes me parece que va a haber un stream a la semana de manos me parece porque la gente se odia yo no yo no yo por mí no hiciera por mí no hiciera pero ustedes ustedes me obligan ya me cansé dice pero apenas estamos comenzando güey 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 sí de qué te asustas de qué te asustas de qué te asustas que te da miedo que te da miedo perro una manita te da miedo un vaso vas a soñar con vasos ah qué culo ah mira el culo el culo le tiene miedo a las manos ah mira mira oye pasa mucho que que si una persona te reta en mala forma claro yo aquí te lo estoy diciendo de pedo pero quién sabe tal vez te lo tomas en serio y te pones a dibujar manos hay veces en las que una persona te dice no puedes con esto y tú dices a que no puedo hijo de tu puta madre a que no puedo y lo intentas y te sale nada más por coraje avanza sabes y a mí me pasó eso a mí me pasó eso pa' todo me decía no es que a que no lo puedes hacer bien y yo a que no puedo no sé a lo mejor tu tía güey tu tía la que siempre te dice que no vas a vivir del arte te dice no es que tú no vas a poder vivir del arte y le vas a decir a que no puedo y de repente te pones a vender furros y ganas más que tu tía tu tía que que en qué puede trabajar güey tu tía en qué trabaja tu tía cabrón en qué trabaja a ver dime o sea a lo mejor trabaja de grillera para algún partido político vende a bond dice derecho medicina a lo mejor ganas tú más güey en la iglesia o la virgen y pero en la iglesia según no pagan ¿no? en las gorditas en el kiosco vende calzones vende calzones y a lo mejor güey tú vas a vender furros y vas a ganar más que ella y luego siempre te va te va a decir güey yo siempre te apoyé yo te quiero mucho arroba y lo draus guión bajo art calle sé ¿cómo? 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 ayuda chino me hacen bullying mira Hilo es que es que Hilo es que tú eres muy bulleable Hilo yo la neta no puedo decir nada abogada tu tía es abogada a la madre qué fuerte qué fuerte cuidado patrón no me pregunto pero mire que empecé a trabajar de hacer dibujos y como me la paso mucho en la pantalla me arden los ojos fui al ajá pensando que las gafas iban a ser solo para pantallas y resulta que ando bien ciega nunca había tenido gafas antes y ahora las usaré 24 7 fue una sorpresa pues qué querías cabrón te la pasas todo el día y no parpadeas si ahora estás parpadeando en modo automático pero te la pasas tú el puto día en la computadora y no parpadeas y crees que te va a ir bien en la vista pues no pues no yo sé que hay gente todavía pendeja que te dice no es que tú no te vas a quedar ciego no 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 claro que te vas a quedar ciego yo antes no usaba lentes yo 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 usé lentes como un año de andar dibujando en la computadora un año estuve y usé usé lentes al final si ya no veía bien desenfocaba al principio era como me cansaba era vista cansada ya nada más terminaba de usar la computadora de dibujar en digital y volteaba a mi alrededor y lo veía todo borroso o incluso de lejos se veía borroso yo me chingué mi vista yo lo acepto yo me chingué la vista y usaba también de estos lentes que solo eran para la computadora que son tipo con un con un cristal amarillito que los venden en el tianguis y te dicen ay si mira te voy a cuidar la vista pues a lo mejor no wey a lo mejor tienes que ir a que te revisen los ojos y te digan que mira pues si estás ciego pendejo y tú de uu chingada madre pero vas a ver que con lentes wey te da estilo el lente te da estilo al menos que estés muy ciego wey a lo mejor vas a parecer ahí tapas de botella pero te da estilo te da formita no me sale ninguna mano dice es una práctica cabrón no te preocupes no te preocupes tú sigue intentando vas a ver que algún día va a salir una mano pero tienes que seguir dibujando que te parece el vaso ahora se transformó así como tú wey bien transformer yo también soy transformer últimos prime que va a la verga dice no se preocupen raza es una puta práctica es una práctica tú vienes a cagarla mira sabes que puedes hacer puedes borrarla y decir que nunca existió tú ves la palma que hice al principio en mi lienzo no la ves no la ves porque la borré yo dije no existe no existe y tú dices ah no pues si el chinón dibuja bien porque borré lo que no me gustó tú borra lo que no te guste va raza es optimus prime somos transformer claro que sí wey dice los marcos de lentes están bien caros patrón la neta sí transformame la vida así como ese vaso rayos oye pero ¿sabes qué? creo que puedes comprarte unos lentes tipo en chain que son bien baratos y quitarle lo que es el vidrio y que se los pongan ellos a lo mejor quién sabe tal vez si funciona es un hack trata dice lenta le cuesta un riñón sí los lentes cuestan bien caros wey pero pues te chingaste tú la vista ni modo wey te toco pagar por pendejo patrón estaba dibujando y tembló ciudad de méxico o chile ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? y dinos de cuánto fue pasa la info huyan mientras puedan huyan perros oye un chica bello estúpido ya le voy a dar 10 minutos ya le di jaja dice haberme avisado antes patrón ya le mandé a hacer allá bien estúpide ah pues ya mamaste wey ya gastaste dinero yo no lo he intentado pero quién sabe tal vez si te puede ayudar eso de comprar el armazón en chain están baratos chino ¿por qué? ¿por qué apoyas a chain? cállate los cinco cabrón ya cállate wey cállate está barato está barato chino pero esa costa perdón capitalismo hola guapote george vente vente a dibujar manos 10 minutos y ya le dimos ándale únete estamos haciendo lo que es el vaso ¿viste cómo el vaso cambió un triángulo? ¿qué está pasando aquí? pues sí ahora es un triángulo yo uso lentes de 100 dólares y ya es de por vida pero yo ya era miope así que no me quejo ya era miope raza ¿cuánto gastaron en dólares en sus lentes? para entender porque somos de muchos países diferentes ¿cuál? hola la western mala es tres lentes mira este dedo va hacia arriba ay no vale verga wey no vale verga bueno de aquí salen los demás dedos 180 la virga yo gasté como bueno yo no gasté mi mamá me los compró pero fueron como de 300 a 400 más la consulta SMN uso desde que era un feto alb un feto no que feo que feo dice yo este 105 150 euros como 370 a la virga como 100 a la madre a la madre y si les gustan sus lentes pregunta pregunta ¿les gusta el armazón o eligieron uno uno bien culero? vienen con música dice no dice yo no gasté dice no les gusta tipo tipo ¿qué querías? unos redonditos o algo así mira aquí voy a hacer como va a salir el dedo aquí así redondito wey como si fuera una salchicha para que no esté tan tan recto un poco más oscuro 600 pesos dice mil pesotes traen bluetooth y todo dice a la madre lentes azteca dice a mi mamá le costaron 38 dólares dice ojalá subas esto a youtube para verlo completo que me voy yo también espero poder subirlo wey sabes que tenía una práctica para subir y la edité y todo ¿de qué fue? no me acuerdo no me acuerdo de qué fue la edité y todo me quedó bien bonita yo dije chingón la voy a subir a youtube ¿sabes qué pasó? youtube me dijo no la puedes subir wey aquí aparecen unas cuantas canciones que tienen copyright pendejo y yo ¿qué? pero si son tienen copyright pendejo y te vamos a poner dos anuncios cada dos minutos porque pues tienen que cobrar las otras personitas y tú aparte no vas a cobrar yo dije pero déjame subirlo sin anuncios ni siquiera no cabrón lo siento te voy a poner anuncios ni modo wey ni modo ya tenía hasta la miniatura ya tenía todo dice justo necesito tutorial de manos y lo siento no sé no sé explicar patrona ¿cuántos grados están por ahí? perdón soy chismoso estamos a no dice en mi computadora espérate ah no le di el tiempo espérate quedan siete minutos ahorita está fresco estamos a quince a quince con mínima de de diez ¿te gusta el cuarteto de nos? sí está chido ve está chido creo que no está quedando bonito pero no lo entiendo cabrón es que esta parte del vaso se debió quedar hasta el segundo nudillo y de ahí los demás dedos como esconderse por debajo ¿no? sí está difícil sí está difícil y si acabo de llegar raza ¿a cuántos ustedes están? en centígrados no se vayan con sus mamadas de celsius ah no ¿qué dijeron de mi cuarteto de gats? de Fahrenheit cara con símbolos en la boca de Fahrenheit ¿qué? ¿cuántos cuántos grados están ustedes? de Fahrenheit no me digas Fahrenheit porque te parto tu madre ocho treinta ¿qué? treinta treinta y tres ¿de dónde son los de treinta y tres? veintiséis ¿de dónde son ustedes? ¿en qué parte se están quemando güey? treinta y un grados dice ¿por qué tu mano tiene perspectiva? es que estoy jugando con las líneas y con estos círculos aunque este dedo quedó feo ¿eh? Argentina a la madre pero si estaban pasando por un frío bien tétrico ¿no? hace un momento como a dieciocho grados a la madre está a gustito está a gustito 24 es que aquí se sube después de la curva hace una subidita donde se ve esto gordito ¿no? mira como la línea guía la partí en dos o sea aquí mi línea guía va a ser el contorno del dedo la parte de arriba del contorno la estoy exagerando la estoy exagerando más claro porque mis dedos están gorditos pero se entiende se entiende patrón no le sea las manos aguas termales no mames ¿por qué crees que estamos haciendo práctica? para que le sepas ahora voy a sacar el dedo por aquí abajo como uniéndolos todos como si fuera una sombra aquí le estoy dando forma como que estoy marcando más este esta articulación mis dedos parechen churros muy bien muy bien los míos están raros y luego por aquí se vería el chiquito chinón ya habíamos hablado de esto las manos son para ahorcar rico no para torturar Capri cansada Capri cansada los emotes de Capri Capri para mira ¿qué te parece si le pongo un poco de sombras a lo mejor y cambia? no está bien culero es que ¿cómo se puede dar a entender? levantando el nudillo pero el nudillo claro si tú levantas un dedo tu nudillo desaparece pero el siguiente nudillo es el que se marca si está hacia abajo mira levanta todos los dedos y vas a notar que tus nudillos desaparecen no están se marca un poquito y si bajan se marcan y aquí estos dedos están hacia abajo por lo tanto este nudillo de este dedo se notaría pero este no sinón 26 chacha sinón 26 chacha mi inspiración Akira algo así la gente que ahorita está hablando de Miranda tienen bien atrasado el stream cabrones tienen bien atrasado el stream también el internet valiendo me pica la nariz andamos bien dice no que feo que feo a ver a ver gente gente pongan un número uno si ahorita me estás escuchando 12 grados uno pon uno ya no pongas uno quiero saber qué tanto delay tienen uno 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 tres dos ya ya se supone que se dio tienen mucho delay y mucho delay 666 mucho delay verdad mira hasta ahorita están los unos mucho delay mucho delay mucho tu internet es una puta mierda si y ya dice verdad perdón no asustando aquí a mis mods perdón delay tiene mi abuela mi internet es joya vamos a la siguiente mano güey este estuvo difícil cómo les fue con esta cómo les fue les fue de la verga porque si estaba difícil ve o sea yo hice un cochinero esta putas dice hice un cochinero eh mazo dice de la perra que buena expresión dice ay cabrón hice la biblia chinonguacha en mi escuela hay algo que se llama generación de excelencia ok dice básicamente son recompensas para los buenos estudiantes basándose en su promedio y dan tablets teléfonos computadoras y becas mi promedio es de 9.9 oye que perfecto felicidades entonces voy con la esperanza de ganarme una tableta para dibujar en digital con usted y sus ejercicios para masoquistas en digital no hijo de tu puta o sea viene aquí a decir cosas bonitas y después nos insulta con nuestros ejercicios o sea te parece correcto en mi escuela solo me daban ceros el punto es que te daban sabes el punto es que te daban ceros también mira vamos a la siguiente 10 minutos raza no tenía prendido el teléfono 15 grados y todo nublado wey yo quería grabar hoy 10 minutos hola buenas mucho gusto en conocerlo hola como estas el norita y rinocerón oye mucha mucha gente nueva mucha gente nueva como están raza nueva les explico rápido 10 minutos ya le di te quedan 9 minutos 40 referencia de este lado yo dibujo de este lado para que te sea más fácil dibujar manos me rayé la mano entonces trata también de no copiarla tal cual porque están gorditas y están feas así que trata de hacerlas a tu estilo ubica el vaso para que entiendas un poco más lo que es la perspectiva estás notando que este vaso está aplastado quien me dijo masoquista porque me conoce bien shinon26 soporta mira 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 vamos a hacer primero lo que son las líneas que me rayé aquí ubicamos lo que es el vaso un poco más grande de acá marcamos las pompitas en mi escuela nada más me daban estrés y ansiedad shinon26 shy si soy si soy ve como en la parte de abajo marco estas pompitas es un vaso con pompas es un vaso con pompas ahora de este vaso vamos a sacar lo que es el triángulo de acá fíjate como nada más se ve el borde no se ve todo el triángulo se ve el borde de la mano aquí también hace una línea un tanto redonda si hace las líneas redondas por ejemplo esto te va a ayudar a que la mano se vea con volumen y no se vea una mano plana bueno también depende de tu estilo tipo si tu estilo es más más cartoon no necesitas hacerlo muy realista no lo necesitas a ver más gordita y la línea es un tanto recta la voy a hacer un poco más aplastadita o sea perdón redondita tengo unas ganas de pollo rostizado aquí les gusta el pollo rostizado se me antojó no mames ahorita me vino como un flashback así de ya ves esto que te acuerdas de golpe no sé a lo mejor te acordaste de un problema que tuviste que de chiquito te caíste y te vio el señor y se rió de ti pues así me apareció pero un pollo rostizado con papas y cremas así así mero las tortillas así recién recién hechitas y manchaditas con la grasa del pollo porque te las calientan ahí mismo en el mismo sartencito del pollo no me sale me rindo un saludo para los masoquistas que si pueden shino 26 dale tiempo al tiempo apenas empezamos cabrón date mira cuando estén dibujando y te esté estás diciendo ay está raro no antoje que no he almorzado por andar llorando perdón pero por qué lloras puro pendejo llora trata trata de darte un tiempo mira aquí nos podemos achismear de vez en cuando volteamos a otro lado regresa a tu dibujo y busca por qué no se parece busca qué chingados estoy haciendo mal por qué no sé por qué no me sale como yo quiero sabes qué líneas están mal qué cambio así date un tiempo no te vayas a hacerlo de golpe también tú tú bien sado masoquista güey no es que me puso 10 minutos lo tengo que acabar rápido lo que alcances en 10 minutos no es necesario que tengas que terminarlo mira estás notando que la línea del dedo son las tres líneas estas de separación y yo hice la primera que va más inclinada la segunda va más recta y esta va más salida va y ahora me voy a fijar en estas curvas que van hacia adentro o sea no van hacia arriba van hacia abajo y hacia adentro de aquí sale otra gracias de nada tú tranqui tú date tiempo si no te gustó tampoco esta pues imagínate que nunca existió esta práctica nunca existió no te preocupes con que una te salga ya de ahí ya adelante mira notaste ahora estoy jugando con lo que es las separaciones van más curveadas ahora le voy a dar carnita aquí se ve como la palma se hace gordita antes de entrar a lo que es el dedo ¿no? esto se hace panzón a la mano y le ponemos carnita un pollo rostizado no chillen y mejor pónganse a prelacticar no, no, no queremos un pollo rostizado por mi casa se ponía una señora en frente de un oxo a hacer pollos rostizados y el humo que había se alcanzaba a ver desde la otra avenida todo el humo que hacía su changarro pero estaban bien buenos donde de repente le empezó a subir el precio y el pinche pollito era más chiquito ya no alcanzaba teníamos que comprar dos pollos ya no nos alcanzaba pinche pollo todo chiquito basta dice perdón ay bueno ¿qué se les antoja aparte de un pollo? pues cambiemos de comida cambiemos ¿qué se les antoja? y no me vayan quien me diga hamburguesa un hito dice en serio así 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 que diga se me antoja en este momento patrón ¿cómo estás Kirara? así en este momento que digas quiero ir por esto ¿qué se te antoja en este momento? milanesa lasaña pizza milanesa alitas rojas papas uy mencionaron un chingo de comida basta me da mucha hambre un elote un hito un hito qué rico un hito hamburguesa doble con tocino y nuggets de pol uy bueno ahí sí ya no te digo nada suena muy bien nuggets dice pizza un helado con queso ¿qué? pero cabrón pero cabrón esos gustos un chorizo dice a la plancha patrón le gusta el sushi sí güey me encanta ahorita estoy en mi etapa donde soy re fan unos tostitos con miel antojos de embarazados lo extrañé qué guapo está no y yo tapándome tapándome la cara güey no 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 mira me puedo soltar el pelo ya se ve raro un bolillo con agua un bolillo con agua ¿sabes qué? un bolillo con crema y sal así nomás al chingazo crema y sal un pinche bolillo una lasaña shinon 26 shy pasa si me hago pelón y nada más uso pelucas ¿qué pasa? la sopa instantánea les gana justo me la acabo de preparar porque no quiero cocinar muy bien muy bien ¿cuál es tu sopa instantánea favorita de sabor? ya tengo los vergazos de gratis shinon 26 soporta tu sopa instantánea de sabor de pollito dice el mío de maruchan es el de camarón con con chile piquín se llama chile piquín son como cuadritos cuadritos en el caldo tacos de sal pero sin sal porque no me gusta y sin tortilla porque engordo cara sonriendo con ojos grandes pulgar hacia arriba muy buena esa muy buena esa aire aire con sal si no sabías que soy brasileiro dice en resumen y los come aire y los come aire chile yo quisiera yo quisiera pero lo siento está muy rica la comida no se puede no se puede viva chile dice hola chinon que manos tan suculentas quiero pero si están todas chuecas es que sabes que esto me quedó muy yo me como el plato muy pa' fuera que pedo con este lofi esto quedó raro sabes como que si no ya borraste todo cállate si es que están muy chuecos los dedos aparte este dedo lo hice muy largo o sea si se estirara si se estirara si se estirara se vio quedar más recto re tarde respondo pero la sopa de carne una disculpa mi teclado me andaba fallando y de la nada me quedé sin la letra A pero ya todo chill la letra es indispensable chino en algún tip para hacer cabellos y mi realista o más renderizado uy no sé tú me has visto hacer cabellos y mi renderizado y así bien realista no verdad tú piensas que yo tengo algún consejo no verdad rayos la normalita pero nada más le echo la salsa le pongo huevo cocido queso y carne de rezo cerdo pobres los vegetarianos o los veganos jajaja qué asco qué asco qué asco qué asco lo que le echas a la mar qué asco es como la gente que le echa papitas a su maruchan tú estás bien se aguadan ahí todas asquerosas estás comiendo pura masa pura masa con con saborizante a chile qué asco qué asco bueno quedó me quedó me la neta está 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 feo este sería por ejemplo una práctica que yo borraría para no ponerla junto a las demás manitas sabes como cuando preparas tu tu portafolio obviamente no vas a poner tus trabajos que no te gustan tienes que poner tus favoritos los más chingones los más brillantes y no esta mano por ejemplo delicia culinaria qué asco qué le pone papitas a las maruchan listo me gustó cómo quedó esta dice que bonito que bonito dice yo yo vi a alguien que le echó canela a su maruchan qué asco qué asco vamos a cambiar imagen antes de imaginarme esa cosa tan asquerosa va 10 minutos raza y ya le di y ya le di maruchan con su caritas voy a hacer la forma de las nalguitas de la mano y el vaso ves cómo está más chiquito y creo que me voy a enfocar no en hacer las líneas de esta mano de estos dedos perdón los dedos de en medio sino en hacer el contorno y también el de este lado voy a hacer el contorno de la parte que más más brilla después le voy a dar este volumcito aquí no sé cómo explicarte que le doy el volumcito por atrás o sea hago este rectángulo que sería la parte arriba del dedito no lo que brilla si no les quedan las manos nomás échanle sal y queda bueno ahora imagínate que hay un círculo por aquí atrás entonces dibujas tu círculo no completo y juntas esta parte a esta articulación y así tienes un pito separación piquito otra curva gracias por el consejo de la sal cuáles sushis le gustan patrón uy no sé we no sé uy una vez una vez en México en México ya ves que le gustan mexicanizar toda comida que exista bueno cuál gracias encuerece perdón es que están hablando afuera el sushi lo empanizan lo empanizan sí sí o sea lo meten a la grasa aparte que ya hacen el rollito lo meten a la grasa y lo empanizan está muy bueno muy grasoso pero está muy bueno a ver cómo voy a hacerle uñitas no quiero dejar el borde empanizado en pollito ay 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 qué rico ese no sería un hand troll no sé we no sé no sé no se llaman maquicesos tampoco sé we tampoco sé la grasa papus dice a ver vamos a hacer la formita de la uña un saludo a la grasa la que tienes bien puesta ajajá 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 voy a hacer la primera parte de la uñita y voy a marcar pan empanizado esta segunda parte sí son androes pero es que hay con soya saben deliciosos cómo sí son qué la tuya por si acaso la tuya por si acaso mira aquí del vaso estoy sacando como que otro cachito es el triángulo pero no se alcanza a notar nota como esta se parecía algo redonda lo peorcito es cuyo debería saber pq estudio cocina pero la vd de no sé cu hago en mi carrera mierda yo solo estoy dibujando manos está diciendo no cabrón mira 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 la curva aquí del dedo la separación que me marqué con el marcador que no se alcanza a ver ahí porque pues estoy haciendo esto curvita curvita y va hacia la punta y recuerda que es como un cuchillito solo que este lado también lo voy a curviar hoy quedó muy grande muy grande la verdad es que este tipo de manos este tipo de pose ya me la aprendí tanto la dibujo cada rato wey me la aprendí se me hace fácil perdón perdón y si una palma de frente para mí es más difícil que esto que esto esto te lo hago con los ojos cerrados perro pero esto no wey no lo siento dame 20 minutos dame 20 minutos se nota dame una hora wey te hago por lo menos una pero no bien no bien perdón chino en cuenta chistes provecho a los que comen y un saludo para los que ven al patrón desde el baño shinon 26 hay gente que va al baño y sigue viendo mi stream en serio mira si lo dijiste es porque tú lo haces dice en serio pero por qué no te vas a perder de nada si vas al baño a caray dice pero no te vas a perder nada no te vas a estar hablando pero nos cacharon dice te cayó te cayó la ley hijo de tu puta madre o cómo por qué por qué un saludo desde el baño dice yo solo con los audífonos pero no te vas a perder de nada tú ve a cagar a gusto si quieres quita el stream y ve a ver tiktok mientras cagas yo eso sí te lo admito sí lo hago yo sí voy al tiktok y me llevo el celular sí es como digo al tiktok sí voy al baño y me llevo el tiktok ahí sí wey ahí sí sí es el periódico es el periódico del futuro el celular el tiktok por qué tu stream es oro dice wey muchas gracias muchas gracias chino entrando en pánico dice yo no porque siento que me ven y me da pena es que si la cámara te está viendo la cámara del tiktok ahí anda wey ahí anda viéndote todo el tiempo wey si te está limpiando el culo tal vez te limpias sentado wey ya te manchaste aquí todo el brazo por limpiarte sentado pendejo yo no sé por qué por qué te limpias sentado párate en cuclillas wey no sé deja el culo abierto por qué le pongo de lejitos dice así tipo te tomas una una selfie mientras cagas dice cada segundo de stream es valioso no mames no no te vas a perder nada te lo prometo tú ve a gusto al baño tú ve a gusto no te vas a perder nada y qué te parece cuando te salen estos tres anuncios o cuatro anuncios ahí sí ahí ahí dices no no voy a ir al baño aquí estoy bien esperando un saludo a los que están comiendo mientras cagan no mames dice perdón pero no quiero ser él dice hace nada chino en regalo tabletas a todos me arrepiento de haber iniciado este tema de conversación pero no es que aguas termales es un tema que se tiene que tocar se tiene que tocar es un tema serio wey es un tema importante bueno si los ven banda créanse bonitos porque si no lo estuvieran no los mirarían oye es verdad es verdad es verdad dice te molesta que quieran que me acompañen mientras cago ya me duele la panza ve a cagar ve a cagar ve a cagar ve a cagar yo recuerdo wey hablando de dolor de panza que de chiquito yo siempre que iba con con mi mamá decía mamá me duele la panza mamá mamá o sea yo una cosa mierdita así chiquita decía mi jefa jefa me duele la panza y mi jefa pues ve al baño a mi nadie me ve que procede me decía pues ve al baño y yo de como iba al baño y se me quitaba el dolor de panza mágico eso es mágico es mágico yo no nunca había imaginado que que con dolor de panza nada más ibas al baño y ya se te pasaba yo jefa jefa usted que es usted es doctora jefa el baño tiene el baño tiene magia y no te pasa que vas al baño y de repente o a lo mejor te estás bañando no necesariamente cagando y tienes mil y un ideas que dices wey a lo mejor esta historia me gustaría crearla dibujarla o escribir un libro o a lo mejor mañana debería ser esto diarrea explosiva no y le hace el sonidito dice sí el baño es la zona de reflexión dice el lobo es verdad es verdad vamos a cambiar la imagen rosa uy esta es la de la historia uy yo te dije que ya no iban a ser tan fáciles pero sí te voy a seguir poniendo a 10 minutos 10 minutos rosa ya le di el baño mi lugar seguro ahora estaban diciendo que estaba difícil esta vas a llorar con esta vamos a llorar no les pasa no les pasa que se meten al baño y se resbalan y se caen si vale madres todo a ashinom26diaper uy perdón pero ponte chanclas ponte chanclas entonces ¿por qué no nos bañamos? jaja mira 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 el vaso está raro el vaso tiene nalgas está deforme el vaso vale o verga aquí el vaso ya no lo veo ya no lo veo de hecho esta parte es más aplastada y esta parte es más hacia arriba dice el baño es el lugar donde creo mis escenarios ficticios pues entonces estaba pensando el otro día que cuando nos vamos a dormir nos hacemos los dormidos o sea ya ves que cuando te vas a acostar así primero para conciliar el sueño te tienes que hacer el dormido hasta el muerto jaja y no se muere de verdad chingado wey que mal servicio eh verdad pinche anuncio perdón perdón ahorita te agradezco cuando salgas del anuncio espera voy a sacar el triangulito por acá bueno ni triangulito un trapecio acabé oh perro límpiate dice en cierto punto si es cierto ya ni me acuerdo que estaba hablando perdón voy a hacer la separación aquí para darle volumen que bonito que bonito es tener prime y no ver anuncios por la sub de rr 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 viste viste pura gente con sub aguantando wey soportando todo soportando tan easy dibujar manos que en menos de tres minutos acabe perdón oigan raza ya salió ante el anuncio muchas gracias por ver los anuncios de verdad ustedes me alimentan ustedes raza pasamos de hablar de comida a lo que pasa con esa comida luego de ingerirla y ahora sobre las subs guau viste todo 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 con cuerda mira aquí se va a separar y voy a hacer el dedito para este lado redondito un dólar con 40 oh ok y utiliza un bit para decirme no desde aquí en México 40 son 100 bits 40 pesillos qué chingón qué chingón ahí sí ya son como más de 2 dólares oye ay sí es cierto hablando de 2 dólares ayer estaba intentando usar la tabletita esta de xp pen pero yo tengo un problema porque soy bien hater ahorita de cómo es el formato para tabletas del programa de ibis 20 y el de medibank de verdad es muy estresante me estresó demasiado entonces flachito me dijo me dijo que vio a salarí usando un programa que se llama infinity painter lo conocen está bien chido la neta 2 dólares por 100 bits no mames nos cobran el doble cómo entonces se llama infinity painter lo han lo han usado lo han usado acá en perú son 5 soles lo que vale mi desayuno no pero por qué por qué preferible mejor cómprate un desayuno cabrón dice yo apenas lo voy a usar está chido y me decía cuesta 50 yo dije 50 50 dólares pura madre soy bien tacaño porque quería más opciones la neta solo vienen las básicas yo sí lo he usado está bueno está buenísimo yo quería más opciones no solo las básicas entonces dije quiero desbloquearlas todas qué hago lo compras no dije bueno no creo que sean 50 dólares más bien van a ser 50 pesos efectivamente fueron 50 pesos el pinche programa yo feliz no me da tiempo me levanto hoy de frente para mis clases y luego a la chamba ni modo pues sí el programa barato bueno chido se ajusta muy bien a la pantalla está a 50 varos 50 varitos 50 pesitos el programa lloré dije qué es esta hermosura son como 2 dólares 2 dólares y 50 centavos seguimos hablando del programa ya que dicen que todo está bien bueno también el ah no es cierto si no me amó mucho como dibuja se le quiere ay muchas gracias oye viste que ya no te estoy explicando nada sí espero que estés entendiendo cómo hacer manos porque esto era un tutorial nada no es cierto tú crees que este pendejo este pendejo te va a explicar bien cómo dibujar algo no cabrón no no sé maestro yo sigo esperando mi chile verde chinom como vas a comer chile verde qué rico qué rico ay has visto has visto los chiles verdes pero que están abiertos y tienen camarón adentro camarón y queso el chile relleno el chile relleno de queso pero con camarón una cosa pero tremendamente delicioso dice me rindo la vida es dura pero más dura la que traigo ay cabrón estás bien los chiles relleno patrón sí pero hay algunos que no les echan camarón adentro yo no sé por qué hacen tal barbaridad de no echarle camarón adentro no 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 la que me como dice eh basta pinche gente caliente bueno uno no puede andar hablando de comida porque ahí andan pinche gente ya acabaste tu mano tremenda berri mamada como que chile verde los chiles ya son verdes de por sí pues sí dice si si no lleva camarón es pecado adiós chino fue mi primera vez y amé twitch y los amo a todos dice maxi qué bonito güey qué bonito toma un besote que te vaya bien en lo que vayas a hacer y descansa descansa espero que hayas hecho manos pinche perro desea que me des tu chile ah 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 no 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 puedo enseñar el chile raza en stream porque me banean me banean o se los muestro mi chile les muestro el chile les muestro el chile te voy a enseñar mi chile su chile patrón lo extraño muéstrelo soy un niño traje con chile te voy a enseñar chile fuimos timados no creías perro me estoy pasando bien raro la tengo bien grande perro la tengo bien grande qué qué la tengo bien grande no me creías pendejo no me creías no me creías salaburguer tremendo chile la pregunta es ¿por qué tienes un chile gigante? ya wey ya escondí mi chile porque la gente pues la gente le gusta le gusta ver mi chile wey es que yo no sé por qué siempre me quieren ver el chile wey ya ya wey ¿viste? soy un niño trans pero con chile chile reveal qué bonito su chile patrón sí ahora sí no me pueden decir no es que tú no tienes chile tú no tienes chile no eres hombre no tienes chile si tengo puto si tengo si tengo puto me costó caro me costó caro vamos a dibujar eh eh ¿qué hora es? 40 minutos el verde mío esta tú no la tienes sí, sí siguiente mano siguiente mano rapidísimo eh raza 10 minutos espérate 10 minutos y ya le di ya le di wey ¿sabes qué? me están dando unos cólicos que creo que me voy a estar muriendo ahorita yo te dije soy un niño con cólicos y con chile tengo un chile grande espérame me quedé sin espacio en el lienzo no borré el dedito gordo tengo coliquitos wey tengo coliquitos me siento mal wey no soy cis tú tranqui no soy cis tú tranqui flaco amo tu stream y a tu chat les amo personas que acabo de conocer me dijo flaco ay qué bonito gracias gracias ay qué bonito basta pum pum fuera colicos malos dejen a mi princesa ay pinche pendejo raza es que los cólicos son horribles cómo les va ustedes con los pinches cólicos cómo les va wey a mí me está ahorita doliendo la espalda horrible me está matando la espalda yo no sé cómo estoy de pie ahorita dice a mí me da anemia puta madre dice de la virga qué fuerte wey yo eso sí tragar no dejo de tragar nunca pero duele la panza pero duele la panza si como chile si como chile lo siento ahora me puedo comer tu chile ahorita ahorita no terrible dice dice yo no tengo presumo dice ah pinche pelo desgraciado culero mía duele bien feo me imagino entonces su mayoría les duele mucho no he visto una persona que diga que no no le duele dice me muero para el otro mundo wey yo también yo también yo me acuesto wey en mi camita y parece que tengo calentura porque empiezo a sudar demasiado wey siento frío el cuerpo me dan las rodillas ya ves que caminas y estás así wey todo engarrotado a la verga ayuda así yo wey así yo dice yo igual no qué fuerte dice últimamente duele mucho no wey no vaya a ser que tengamos quistes no no vaya a ser no mames dice duele a la verga tal y cual tal cual que son cólicos el dolor que te da wey una vez al mes es que mira hay algo que pasa en algunos cuerpos y es que satanás viene satanás se apodera de tu cuerpo pero satanás lleva bajo un nombre un seudónimo que se llama andrés no le dicen tal cual satanás bueno sabes una vez al mes satanás se mete al cuerpo de muchas personas entonces este mes algunas personas les pasa cada tres meses satanás aparece pero esta vez satanás vino a mi cuerpo wey y sabes qué hace satanás no se mete en sí sino que con su mano wey así de alma con las uñas así en pico la mete por la espalda wey atravesa toda la espalda y luego va hacia abajo y luego un martillazo en el ano no desinformes y saca la mano wey y te saca unos órganos y hace que te desangres que te salga todo sangre pero como estamos en una realidad alterna a tu cuerpo a tu cuerpo en sí le sale un chingo de sangre no le sale un chingo de sangre y tú sientes el dolor del alma los cólicos y la menstruación son lo peor que pudo pasarle a la gente con útero tal cual entonces el diablo mató o hizo daño a tu alma pero tu cuerpo lo siente wey así que buena demostración así wey así eso es cólicos entonces tal vez algunas personas no sufrieron tanto el daño y se alcanzaron su alma se alcanzó a mover no esquivando algunas muy pocas personas wey tuvieron ese valor de esquivar al mismo satanás entonces como que los cólicos no les pegan tan fuerte o sea ese dolor que dejó y algunos sí o sea yo mira no alcancé a darle la vuelta a satanás de hecho satanás conmigo metió otra mano dijo chinga su puta madre wey y abrió más el alma entonces ahora mi cuerpo por dentro está así wey está así y pues sale mucha sangre bueno pues así pues así wey quejo perra dice y con ustedes también wey con ustedes cuantas manos les metió martillas en el ano literal literal pasa wey pasa el ano vibra de repente el ano dice brum brum notificación y tú de ay virga ya pasaron los 15 minutos del arroz no se te voy a echar a perder y el ano brum brum bueno ok hijos de su puta madre hijos de su puta madre pinche cuerpo culero max pero ¿por qué llegas en este momento max puta madre max puta madre a mi me metió como seis manos wey el satanás hijo de su pinche madre wey mira que fuerte que fuerte hasta 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 sacó más manos para meterte las cabrón lo siento a mi me sale lechita de mi chile no sangre que chinga ok ya no ya no hablemos de esto dice oigan dice yo soy hombre y a veces me dan unos dolores en el ano horribles es normal el satanás güey también anda pensando en ti güey te la está ¿de qué hablan? me fui un rato whatafax dice yo tengo gato naranja ¿en serio? ¿y qué se siente tener un gato naranja? si son mierdas así como dicen o sea si tiene muchos hijos y te trata mal y te 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 desprecia te mira horrible de la verga dice los míos no sé tengo 17 michis y siempre los dejo hacer lo que quieran no mames no mames miau dice yo con uno no ando soportando la vida cuando mis gatas me muerden los empiezo a acariciar hasta que se hartan y se van tremenda venganza no no les gustan los mimitos no les gusta el amor mi gato naranja tiene mucha energía a veces qué chido qué chido el mío es un gato vaquita y de verdad no la soporto no la soporto no no tiene demasiada energía demasiada de hecho ya le hicieron la cirugía recuerden que los gatos son nuestros dueños cara asustada es verdad ya le hicieron la cirugía para castrarla a mi gatito y se supone que ya tiene que engordar y la culera nada más tiene pancita pero no engorda no engorda porque es bien loca es bien loca corre por todos lados está tirando cosas no gato vaquita skin default tal cual tal cual qué skin tienen ustedes qué skin si tienen muchos gatos la skin favorita que tengan qué skin tienen mi gato es bien gorda dice qué bonito gato vaquita ah sí es cierto arson tiene gato vaquita pero ojón gato vaquita ojón ya se acabó el tiempo rosa se acabó el tiempo de esta mano pero te lo voy a poner la oñita gato vaquita también gato vaquita dice mi último gato tuvo skin de gato félix dice gato blanco con naranja blanco con naranja tricolor esponjoso dice multicolor multicolor qué cute el multicolor es el que es naranja blanquito grisecito gato negro dice gris enojado perro salchicha gordo bachicha raza alcanzamos otra última mano esta está muy fea la neta esta práctica no me gustó dice si cruzaba los dedos sería la pose yo quiero un gato propio para malcriarlo las tres gatas cu tengo son de y mi hermana como se llama tu gato mi gato se llama miamiau bien original viste si cruzaba los dedos sería la pose del joaimo yo amo vamos a poner la última pose tenía más pero ya wey con esta última blanco naranja y marrón creo miamiau te ves ah si es de muchos colores es que mi gato wey se iba a llamar ori oreo no recuerdo hace casi dos semanas no las veo cry oh que fuerte mi gato se iba a llamar oreo porque pues blanquita con negro pues le iba a quedar muy bien y que paso que nadie le dice oreo nadie le dice ori nada nada le decimos miamiau ven para acá que te pasa miamiau miamiau déjame miamiau no me pegues miamiau miamiau yo te amo miamiau miamiau por favor por favor pégame pero no me dejes miamiau así wey así le decimos barrasa vamos a empezar por el vaso el vaso está escondido no así 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 verdad está hacia abajo ahora vamos a sacar lo que es el triangulito son dos triángulos mi gata se llama milla por mishi milla milla por mishi milla mishi dice yo ese a ver cuál es el nombre de sus gatos solo solo de los gatos blanca con gris y naranja se llama perla pero siempre le digo perlita mi hija favorita qué bonito dice mi gato se llama Paco te fijas cómo excluimos a toda la gente que no tiene gatos yo me di cuenta raza de que hay una asociación tipo solo la la gente con gatos sabe los chistes de gatos yo no había tenido un gato hasta ahora entonces ya mi gato se llama Pancho porque parece pantera por Pancho pantera Pancho pantera no qué chingón qué original entonces me di cuenta que está todo esto que es una secta es una secta de dueños de gatos hago mención de mis 17 gatos no qué chingados 17 cabrón cómo alimentas a tantos compras un un kilo de croquetas o hay un costal cada semana Milla Clio y Sammy las dos últimas tienen nombres completos pero lo acortamos oh qué cute nombres completos con apellidos y todo mira voy a hacer la figurita dice mi gato se llama Copito qué bonito todo chiquito dice Milla Cleo Michiru y Lechita qué bonito Michiru Michiru dice mi gata se llama Dulcinea Dulcinea y dice que tenía una gata que se llama Vampirina qué bonito Cleopatra y Samantha no qué épico y cómo le dices de cariño Cleo ven Cleo dice mis gatos se llaman Coco y el mejor fucking hombre del mundo nunca antes he escuchado el nombre del gato del caos el nombre del gato superior su nombre es Pacheco muy buen hombre wey muy buen hombre nunca había escuchado un nombre tan genial Pacheco porque está Pacheco mi otro gato de llama José Luis Martínez Colima es naranja y es el gato más huevón del mundo se llama José Luis como José Luis Martínez Colima Colima Kiwi y Kimichi no mames Colima dice tuve un gato que se llamaba Toto qué bonito qué bonito si están haciendo las manos yo les veo escribiendo ahí como pendejos y no dibujando manos tenemos restaurante familiar y comen las sobras del pollo a la brasa también tengo tres perros y un loro para horror del público el loro también come pollo a la brasa ayuda qué voy abandonando esta charla de gatos para irme me están sacando la note porque de mi hermana no mucha suerte que te vaya bien que te vaya muy bien vamos con el primer dedo wey qué pasó aquí no te voy a explicar la neta es que me da hueva ponerme a explicar qué pasó te fijas te fijas también algo que pasa con los cólicos es que te pones insoportable así yo el mishi de mi abuela se llama tinky winky no pregunten qué bonito qué bonito tinky winky tinky winky si no ya me tengo que ir te puedes despedir de mí adiós voy a extrañar patrón los veo en cinco días cuando vuelva a mi casita oh bye 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 dice yo antes tenía seis gatos y tres perros o sea que siempre tienes cólicos ay hijo de tu puta madre sí sí es verdad es verdad me cachaste de hecho yo soy el satán que va y rompe rompe almas no mames cuando se metió esta culera cabrón no mames no la vi cuando se metió güey no le abrí la puerta ya me voy pa mi changarro los quiero chat un saludo para los que nos ven desde corea del norte yo te quiero ella me quiere tres metros bajo el piso holi mia miau dicen quizá ya estaba ahí y no la viste no la vi güey tal vez cuando entré con el chile pero pero cómo entró a ella siempre le gusta estar en mi silla ama estar en mi silla el verdadero streamer dice ¿cómo? así se va a encargar de mi stream y recuerden gente no confundan un no güey con un no güey no güey mia miau dice que bonito ahí ya se hizo hizo bolita se hizo pancito en mi silla está hecho modo pancito se está acomodando dice que me quita la verga ¿qué te puedo decir? la estrella del lugar eh tú dibuja la mano perro tú dibuja la mano ¿qué? ¿qué? te pones a ver al pinche gato ni me di cuenta cuando entró güey no le di a los 10 minutos no mames bueno te quedan 5 minutos te quedan 5 minutos perro cuando stream de miau miaus oye ya hace falta ya hace falta dibujar gatitos quieren dibujar gatitos bebés es que son más tiernos güey son bien tiernos teníamos que dibujar no mames como que no estabas dibujando referencia a un lado yo dibujo a este lado tú dibujas en tu casa ahí hay tiempo esa es la temática de todos los streams pinche perro dice nunca le supe los gatitos bebés hay que practicar gatitos bebés algún día mañana no mañana no sé si voy a hacer stream dice sí sí oye mira estoy notando que este dedo hace la separación al dedo chiquito este espera tiene micrófono no tengo muy cerca este dedo hace esta separación como que se alarga a lo que es el nudillo y de aquí se junta o sea los nudillos están marcados notaste notaste ay y mapaches siempre hacen pendejedes oye es verdad ya ya dibujamos mapaches hace rato el 26 haces stream no sé qué día es 26 cabrón el viernes voy a hacer chichones stream de batitos ojos dijo el furro el viernes vamos a dibujar chichones porque hilo nos pasó muy buenas referencias pero no creo subir ese stream así que mamaste si no estás no es que hilo mandaste fotos de un de una persona que hace contenido de patrio no me parece porque estaban muy buenas las fotos como para para dejarlas ahí capaz y pinche demanda nos cae de dónde sacaste la referencia así lo cabrón cabrón perro desgraciado de dónde sacaste esa referencia buenísimas buenísimas pero yo yo siento dice yo tengo mis contactos yo digo que son de patrio yo tengo mis contactos son de algún creador de contenido que sube su su cuerpecito para dibujar claro para artistas verdad para artistas ojalá tener cuerpo bonito cabrón dice no mames por eso por eso te digo vamos a practicar el viernes y no lo voy a no voy a subir el directo como se le mandan referencias patroncito y qué tal si son mías cara sorprendida no te creo no te creo no te creo bueno quién sabe las pasó las pasó en el chat de mañosos raza en el discord tenemos un chat de mañosos pero no es para menores de edad lo siento es para más 18 ella acabaron la mano ya se acabó el tiempo no es cierto te quedó un minuto 50 qué pedo esto estuvo fácil obvio no pero las fotos las saque de la cloaca con una x marcando el punto a la madre dice pase el link del discord el discord es para para patrón para la gente que me alimenta en patrón y para subs perdón capitalismo es lo que hay uno tiene que monetizar si estoy sí 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 por sub y por patrón ton que en mañosos lo mando si soy de más de 18 sí 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 en mañosos en mañosos dice no me salió no a ver agarra tu dibujo y di qué es diferente por qué no se parece qué chingados está mal y a lo mejor es tus anotaciones de oye sabes que aquí debía haber hecho esto o este dedo a lo mejor debe haber sido de esta manera repetirlo en la parte de acá sí 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 dice hay que sal de ahí hay que estar ah sí cierto es que hay que es menor de edad verdad pero como es mod como es mod puede entrar puede entrar pinche mierda violando el sistema te fijas ah pero es la primera persona que nos dicen no digan sus edades no se banen no se banen y ahí va y ahí va viste puedo o no dice no no pues ya no sé no sé las acabo de ver no mames y lo pase contactos me mordió me mordió ayuda ya se te acabó el tiempo se te acabó el tiempo me mordió la colera pinche gata estúpida mira 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 su culo mira su culo yo no la tengo yo le dije a Chinon que tuviera cuidado con lo que pedía están muy buenas las referencias raza raza ¿con quién nos vamos a molestar? mira 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 su colita yo predije que te iba a morder o lo manifesté lo manifestaste qué culero qué culero raza espero que les hayan quedando bien las manos que hayas dicho no pues si me salieron también las referencias espero que que hayan tenido bonitas manos si no ya valieron verga recuerden que pueden pasarlas tomándole una fotito en instagram historia si la más le ponen arroba chinon y ahí las voy a estar compartiendo no todas no todas pero sí la mayoría raza ya vámonos espera voy a buscar una canción ¿sabes?